Yo quisiera en primer lugar felicitar por la iniciativa a la FAPA Giner de los Ríos y sobre todo agradecerles que comiencen esta caravana que van a desarrollar a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid la comiencen en Fuenlabrada. Van a recoger una serie de necesidades que tenemos las ciudades, lo ha planteado él mismo, lo ha planteado desde la generalidad y yo cada vez que estaba hablando de uno de los problemas que había a nivel general lo trasladaba a Fuenlabrada. Efectivamente tenemos una situación compleja en cuanto a la realización de la instalación en el barrio del Vivero, una instalación que se ha previsto mal, se ha comenzado mal y no se ha terminado, con lo cual ha sido lo peor que podía suceder en un municipio como el nuestro, que tenemos 600 alumnos que estarían interesados en utilizar ese colegio. Por otro lado también quiero señalar, también hacía referencia el presidente de la FAPA en cuanto a los recortes se refieren. Hemos tenido que poner en carga 250.000 euros para ayudas a los libros, a las familias porque se comprometió la Comunidad de Madrid, el Gobierno del Partido Popular se comprometió en apoyar la iniciativa, el apoyo a la compra de libros y hemos tenido que sostenerlo desde el Ayuntamiento con lo cual nos ha generado también un problema económico y como no, hablábamos antes de que el colegio, el periodo electivo empieza en septiembre y estamos a día de hoy todavía recolocando profesores a falta de algún profesor con lo cual nos parece que ahí no hay previsión, no hay coordinación y desde luego esto lo tenemos que denunciar. Yo creo que la iniciativa de poner en común lo que sucede en distintos municipios para que veamos que las realidades son similares, es decir, que la educación pública pues corre un grave peligro en la Comunidad de Madrid pues yo creo que es una iniciativa muy interesante desde luego nosotros van a contar con nuestra ayuda y desde luego también les vamos a pedir la ayuda de ellos para que entre todos consigamos sensibilizar a la Comunidad de Madrid una Comunidad de Madrid que por otro lado no cree en la educación pública y que para nosotros es una bandera y es prioritario en un municipio como es el de Fuenlabrade, como estoy seguro que muchos municipios lo van a manifestar desde sus distintas alcaldías. Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos hemos organizado una serie de jornadas para explicar, para aprender, para de alguna manera testar el estado y la situación de la Comunidad de Madrid en materia de educación ya que consideramos que no se está en la Asamblea hablando con sinceridad y vamos a recorrer toda la Comunidad de Madrid, las cinco áreas, direcciones de área de tal manera que vamos a ir por los ayuntamientos, SAPAS y realizar mesas redondas bueno, pues para testar la verdadera situación de la Comunidad de Madrid nosotros agradecemos mucho al Ayuntamiento de Fuenlabrada que sea la primera parada y el inicio de esta caravana verde y bueno, posteriormente el próximo lunes realizaremos una rueda de prensa pues para hablar de todas estas situaciones y el domingo haremos una gran fiesta por la Escuela Pública en la Plaza de Murillo de once y media a dos, a la que invitamos a todo el mundo a participar lo que realmente queremos demostrar al visitar las cinco direcciones de área es que el problema existe en toda la Comunidad de Madrid y no centrarlo en ningún área en concreto es por eso el motivo de desarrollar la caravana por todas las direcciones de área alarmante para nosotros, por supuesto, como FAPA Giner de los Ríos es la falta de democracia y participación en los centros educativos falta de esas elecciones de las direcciones a dedo que bueno, que dejan y la posibilidad de los directores de ser ellos los últimos, los que tengan la última palabra dejando al Consejo Escolar de los Centros en una situación que no le corresponde la falta de gratuidad en la enseñanza pública el copago que existe en la escuela pública y por supuesto en la escuela concertada que además de ese copago pues tienen que pagar las familias y por lo tanto la concertada siempre tiene doble financiación la de las familias y la financiación que le da los fondos públicos aparte la demostración de que esa serie de nueva concertada y concertada tiene beneficio empresarial luego es un poco, reciben fondos públicos y en el fondo luego tienen beneficio empresarial más casos, bueno, de todos ya ha conocido el problema en la construcción de los centros educativos queremos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una educación de calidad y el profesorado también necesita de esos espacios para poder impartir la educación de calidad la falta de profesorado que un año más hemos empezado el curso sin el profesorado necesario sin toda la plantilla la plantilla, el calendario escolar empezaba el día 3 de septiembre y todo el profesorado debería estar ya trabajando en sus centros el día 3 y no ha habido llamamiento incluso, bueno, estamos a estas alturas y todavía hay profesores que no más aún el problema de los PT y el profesorado que es necesario para este alumnado de necesidades especiales